Youtube, creo que todos conocemos Youtube, Youtube es el mayor alojador de videos de todo el mundo, es el segundo buscador más grande de todo el mundo En Youtube puedes conectar con una comunidad y tienes la oportunidad de generar ingresos mientras haces lo que más te gusta ¿Por qué digo que mientras haces lo que más te gusta? Bien, por ejemplo, si tú eres programador, tú en Youtube puedes dar tutoriales de programación y vas a estar consiguiendo tu audiencia bastante fidedigna, se podría decir que bastante buena Por ejemplo, yo tengo un canal de SEO actualmente y pues las personas que me siguen, a pesar de que son pocas personas todavía, pues la mayoría son bastante fieles a mi contenido Y todavía no estoy monetizando ese canal, pero sí que he ganado bastante dinero con Youtube, trabajándolo de distintas maneras Puedes trabajarlo de manera Black Hat o White Hat, como tú lo prefieras, pero sobre todo en Youtube hay bastantes estrategias ¿Por qué? Porque Youtube no solamente es poner publicidad Si tú te fijas, hay grandes Youtubers que tienen millones de seguidores que ni siquiera ponen publicidad, sino que ellos venden publicidad directamente dentro de Youtube Por ejemplo, en 5 segundos de su video ellos dicen que es delicioso tomarse una Coca-Cola, por decirlo así, por eso cobran miles de dólares a la Coca-Cola Existen otras maneras también de monetizar Youtube, como la afiliación o también vender tus propios productos Por ejemplo, si tú tienes una empresa de cosméticos, tú puedes ponerte a maquillarte frente a una cámara, hacer buenos videos Y luego pues haces autopromoción a tu empresa y dices que haces envíos a todo el mundo Y a las mujeres si les gusta como te maquillas y miran que la calidad del maquillaje es bastante bueno, pues entonces te lo estarían comprando Por lo general en Youtube los creadores del éxito suelen aprovechar varias fuentes de ingresos para hacer que su presencia perdure en la plataforma Como te explico, la mayoría de canales de Youtube no solamente monetizan con la publicidad Los verdaderos expertos de Youtube monetizan por todos lados, es decir, monetizan con afiliación, monetizan con la venta de sus propios productos Con la publicidad que inserta Youtube, es decir, tratan de atrapar al usuario y ganar dinero como sea Por eso es que Youtube es una manera bastante buena de ganar dinero Y la mejor parte que tiene Youtube es que tú creas un video una sola vez y se quedas por el resto de la vida en Youtube Pueda que pasen meses, años y muchos usuarios lo podrán seguir encontrando y lo podrán seguir viendo Youtube para mí está en la posición 5 de 10 porque si requiere esfuerzo, si te voy a decir que si requiere esfuerzo Pero la ventaja que tiene Youtube es que aquí no tienes que gastar en hosting, no tienes que estar gastando en este tipo de cosas Y pues que creas un video una vez y que se queda alojado ahí para siempre, no tienes que estar actualizando tanto Solamente pasar pendiente de responder los comentarios, por ejemplo si estás haciendo tutoriales Y si estás haciendo videos de humor y este tipo de cosas, pues tampoco sería necesario eso Sería dependiendo del nicho, Youtube es una muy buena manera de monetizar que también la puedes tener en cuenta Y también estaremos hablando de ella ¡Gracias!